de dato entonces que vos arrojaste hace unas semanas atrás. 9.12 de la mañana, continuamos en Hoja de Ruta. Tenemos una nota, vamos a presentarlo a él, que está ahí en la organización de este evento. Lucas Oviedo es subsecretario administrativo de FASENA e integrante de la Comisión Organizadora de la Feria Termitero. Es una feria que se va a realizar justamente que tiene que ver con los emprendedores, con la comunidad universitaria, un montón de cosas. En principio, Lucas, muchas gracias por charlar con nosotros. Sabemos que estás trabajando. Así que gracias por estos minutos para contarnos de qué se trata esta iniciativa. Eduardo, Carlos y Belén, acá en los estudios de Literal Radio. Hola, qué tal, buenos días. Eduardo, Carlos y Belén. Y, bueno, un saludo para toda la audiencia del programa Hoja de Ruta. Muchísimas gracias por el llamado. Así que acá sí, es verdad, trabajando en estos momentos. A full, como siempre. Contanos un poco de qué se trata Termitero, esta primer feria de emprendedores universitarios que va a ser el 20 de septiembre. Ah, eso sí, Belén. El 20 de septiembre, en el marco de la presidencia del Campus Roca, que está a cargo actualmente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturaleza y de Mensura, se organizó la primera feria de emprendedores universitarios en el campus, que lleva el nombre de Termitero. El nombre se origina en homenaje a un biólogo, Enrique Lafón, que hace poco, bueno, falleció, pero que ha sido un profesor titular de esta facultad y también el ex vice decano de la facultad, quien especializó en el estudio de las termitas y de su hábitat. Entonces, en homenaje a Enrique, decidimos poner el nombre de termitero a esta feria. Claro. ¿Y en qué va a consistir? Sabemos que es una feria de emprendedores universitarios. ¿Esto quiere decir que los chicos, los docentes también? ¿O cómo es el sistema? Exacto. Sí, es una feria que convoca a todos los participantes de la comunión universitaria del campus, docentes, personal administrativo y estudiantes. Es decir, que cualquier persona que transite por el campus en cualquiera de esos roles, puede participar feriando el 20 de septiembre acá en el campus. O sea, que es bastante abierta y está dirigida a un público bastante abierto, pero bueno, perteneciente siempre al campus loca. Claro. Ah, ¿tienen que pertenecer a ese campus? Sí, la idea, que se originó con la biblioteca, es que sean integrantes del campus loca. Bien, tenemos que también vienen de otras unidades académicas, el 90% de los que se inscribieron son de acá, de la facultad, son del campus, o estudiantes, o personal administrativo, o docentes. Claro. Esto es importante, ¿no? Porque pasa por ahí dentro de la universidad que los propios chicos a veces tienen sus propios emprendimientos, qué sé yo, y a veces hacen esto de, bueno, venderle a un amigo, a un compañero, y hacer la transacción ahí también. Entonces es importante que la universidad pueda impulsar estos espacios, ¿no? Sí, totalmente. La UNE tiene hace mucho tiempo trabajando capacidades emprendedoras en estudiantes y en docentes y no docentes, pero cuando organizamos esta experiencia también sabíamos que había estudiantes que venían haciendo algún tipo de actividad, de feriar o de vender algún bien, algún servicio. Cuando hicimos la inscripción tuvimos una convocatoria masiva y nos dimos cuenta que eran más de lo que pensábamos. Inclusive también uno va descubriendo docentes que tienen actividades fuera de sus actividades académicas, inclusive el personal administrativo también que se dedica a producir alimentos o mieles o plantas, tejidos, fuera de su actividad cotidiana. Así que nos vino muy bien para, bueno, primero desarrollar estas capacidades emprendedoras, segundo, que se desarrolle un entramado de emprendedores acá en el campus, y tercero también, obviamente, que la gente pueda generar ingresos extras y pueda sostener la crisis económica o alguna cuestión familiar que les esté acuciando. Claro. Ustedes ya tienen inscriptos entonces y vos decías que ya superaron más o menos la expectativa que tenían. Sí, sí, sí. Nosotros arrancamos con una expectativa de un número determinado de aseriantes y cuando abrimos la inscripción se completó rápidamente. Tuvimos que cerrar, no porque no cerramos más gente, sino porque en términos de logística y de infraestructura demanda mucho tiempo. Y, bueno, queremos que las cosas salgan bien y que al final no se genere tampoco problemas. Entonces, en esta instancia lo decidimos cerrar. Obviamente, se están sumando algunos feriantes, pero ya con sus propias infraestructuras, digamos, con su propio base, con su propio... Porque el campus es grandísimo. Claro, la universidad aparte le va a dar la estructura a estos chicos para que puedan feriar. Claro, exactamente. Nosotros, la idea es que nosotros podamos proveer el gas de agua y las instalaciones, pero en medio de un tiempo en frente, si ya vienen con sus propios base, entonces, se va a dar el espacio. Pero, bueno, por una cuestión de logística y de infraestructura, cerramos ya las inscripciones. Bien. Lo que nos interesa aquí ahora, Belén, es, bueno, la mayor discusión posible, que la gente entre al campus a comprar, que la gente entre al campus a feriar, que venga a mirar lo que se hace acá en el campus, lo que hace la gente del campus, y obviamente a colaborar con la compra. Claro. ¿Y qué es lo que... ¿De dónde a dónde va esto? ¿Qué es lo que yo puedo conseguir? Vendeme la feria. Hasta ahora lo que tenés anotado, ¿qué es lo que van a ofrecer ahí? Bien. Y tenemos estos, bueno, yo tengo el rutillo, de miel, plantas, plantas de ornamentación, plantas nativas, tejidos, compost, después tenemos todos, de diferentes tipos de tejidos, bueno, pan casero, hay también producción textil, mucha cuestión de stickers y demás que tienen que ver con esta cuestión que van para los mates, y para las carpetas, y a ver, después hay mucho billutería, cuestiones así de aceites esenciales, de todo un poco, de todo un poco, de todo un poco, de plantas, hay muchísimos, está muy bonita, porque hay plantas de todo tipo, y como acá estamos en la facultad, y está en la sede de los biólogos, así que van a encontrar plantas que no van a encontrar quizás. ¿Y los precios, Lucas? No, los precios son accesibles, los precios son accesibles, a precios de feria, igualmente, vamos a hacer sorteos, de algunos premios, durante toda la jornada, que va a ser del día de la mañana, 17 de la tarde, con sorteos de premios, que vamos a pedir al estudiante, que obviamente, nos aportan algunos premios, para sorprender durante toda la jornada, y también van a haber, algunos grupos musicales, de gente acá del campus, grupos de funciones, de boleros, un poco de cumbia, como para también animar, y tener el clima de feria, un ambiente de feria. ¿Y la gente que va, va a poder estacionar adentro del campus, gratuitamente, los autos, la moto, la bicicleta? Sí, 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 totalmente, puede estacionar gratuitamente, el campus es bastante grande, es que estamos hablando del campus Roca, porque hay que estar a 5.000, así que por ahí, lo particular de esto, es que es una feria, de una dimensión importante, en una zona quizás alejada, del centro de la ciudad. Y por eso mismo es determinante, esta otra cuestión, digamos, porque hay que ir con algo, en algún medio, como ir a la costanera, ¿no? Esos paseos que hace la gente. Exactamente, sí, 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 no, y los colectivos se preparan al frente, lo que sí hay que entrar, 100 metros nada más, porque la ubicación, también es el campus, el ingreso principal, es el que está en el cajero automático, en el semáforo, van a encontrar un cartel, que dice, Universidad Nacional del Nordeste, ingresan, 100 metros, y se van a encontrar con un playón, de estacionamiento, bastante grande, y ahí van a estar los feriantes, igualmente van a haber invitaciones, van a acceder, no van a estar sobre la avenida, sino que hay que entrar al campus, 100 metros, entrando al campus, y se van a encontrar con los feriantes, así que, bueno, que venga la gente a acompañar a los estudiantes, a los no docentes, a los docentes, y también a la gente de los barrios, vinculantes al campus Roca, sobre todo, que nos la quede a mano, que también, bueno, por ahí también conocer el campus, porque el campus tiene, muchos espacios interesantes, para uno poder conocer, puede encontrar el árbol, que plantó Alfonsín, cuando se inauguró el campus, tenemos unos senderos, de lapachos amarillos, muy lindo para fotos, y otro sendero de patas de buey, con muchos picasflores, para fotos, o sea, que también es un espacio verde, como para venir a conocerlo, y, en familia, tomarse algunas fotos, acá, mientras feria. Por supuesto, aparte de conocer todo lo que hay dentro de la universidad, el hospital odontológico, todas estas cosas que están ahí en este campus, ¿no? Sí, totalmente, el hospital odontológico, que hay muchísima gente, toda la Universidad de Bé, la Universidad de Salsa, y la Facultad de Odontología, son las tres unidades académicas que tenemos, también tenemos en campus jardín de infantes, parque tecnológico, residencia universitaria, donde hay estudiantes extranjeros, canchas de fútbol, polideportivo, tenemos, tenemos de todo un poco. Exactamente, bueno, Lucas, esto va a ser entonces el viernes 20, ¿a partir de qué hora decías? El viernes 20, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 17, 17, 17, 30. Todo el día, entonces, ahí la feria termiteros, entonces. Termiteros, exactamente, sería como el antiguo del día del estudiante, para no hacer las fiestas estudiantil, claro, nomás, es una feria de emprendedores, pero bueno, es como el día antes de la entrada a la primavera, y el tiempo del día del estudiante. Muchísimas gracias, Lucas, vamos a, entonces, a seguir difundiendo esta actividad tan importante, sobre todo para los chicos, en este momento económico tan complejo, ¿no? No, por favor, gracias a ustedes por la difusión, por el espacio, y obviamente, más que invitados, para que se sumen también a estudiar con nosotros, y a conocer un poco lo que, lo que hacemos acá en la UNED. Muchas gracias, ahí vamos a estar. No, buenísimo, muchas gracias. Gracias, bueno, ahí pasa con nosotros Lucas Oviedo, el subsecretario administrativo de FASENA, e integrante de la Comisión Organizadora de la Feria Termitero, que va a ser el 20.